A partidos del PRI y Verde Ecologista, el rector de la UAP, Alfonso Esparza Ortiz, presentó los nuevos proyectos que se contemplan para realizar en el 2016, esto por el orden de 500 millones de pesos. Ya todos los que traemos, pero son los que ahora estamos tratando de buscar el apoyo de los diputados de las diferentes fracciones para que haya esos recursos extraordinarios. Ustedes saben que viene muy difícil la situación económica y lo que estamos haciendo es tratar de que no se afecte este tipo de inversiones que son las que finalmente benefician a los jóvenes. Se acercaron con nosotros los diputados del PRI y del Verde y a ellos les presentamos los proyectos que en general alcanzan más de 500 millones de pesos para poder establecer presencia y edificios similares en todo el interior del Estado. Ya tenemos presencia en más de 188 municipios del total de los que tiene la región, el Estado, y eso nos ocupa para seguirnos ampliando. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro.